Cierto, fueron 40 teras. Cuando pregunté cuánto podía ocupar en audio, me dijeron como 100 vidas un millón de veces, es decir, todo. Grababa todo, salía de casa, grababa su comunión de su hijo, es decir, grababa todo y se reunía con todo el mundo. Es decir, pues evidentemente tendrá grabaciones de todo el mundo. Eso en primer lugar. Fue incautado por asuntos internos de la policía. Por tanto, la unidad de asuntos internos de la policía, bajo el mando de un director del Partido Socialista Obrero Español, Pardo Piqueras, lo dejo ahí para quien quiera decirlo. Pero en teoría esto tenía que estar con custodia policial y en su efecto custodia judicial. Por tanto, las filtraciones, a vosotros como periodistas os vendrá bien, a mí como policialmente siempre he denunciado que esas filtraciones perjudican en muchos casos investigaciones policiales o judiciales y cuando se utilizan de parte, más todavía. Porque vemos que casualmente, a lo que dice José María, es una casualidad que solo los medios apesebrados de extrema izquierda... ¿Libertad digital? ¿Libertad digital? No, me da igual. ¿Libertad digital publica dos? El país, 200. Está sacando cosas antes de reunirse, lo saca publicado el país. La reunión con Feijó lo sacó publicado el país. La reunión con tal lo sacó publicado el país. Antes de producirse la reunión o antes de producirse el acuerdo. Pero bueno, voy un punto más allá. Hablamos de que los audios Villarejo, como ha dicho también Almudena, cuando en una mesa en la cual, fíjate, camisas tendrían comiendo juntos la señora fiscal de la audiencia por entonces, con su actual pareja, no sé si en todas las parejas, no sé si en todas las parejas. El doctor Hernández Hernado, Maltasar Garzón. Maltasar Garzón, el señor Villarejo. Villarejo. Y en los cuales eran muy cordial. O sea, la conversación grabada era muy cordial, muy afectiva. Evidentemente yo, si sé que es un delincuente, no como con él, ni me junto. Pero bueno, muy fuerte. Y en el cual reconocía delitos puntuales, que a mí como policía lo que me indigna, en los cuales la fiscalía...